Como estan estamos en un nuevo video para el canal esta vez de Crossout a este B-Martin Le quedo chido su video Tenemos estos tres carros A ver cual sera mejor para destruir todos los bots Que son 5 A mi amigo se les paso 2 Y ahorita les voy a decir a el cual se les paso Se trata... Comenzamos con este Y vamos alla Vamos a destruir todos los bots Martins si estas viendo este video te faltó este que esta ahi Porque tu te fuiste por alla Tu fuiste toda esa zona Toda esa zona que esta por alla tu tu fuiste Y nunca fuiste por esta zona Y esto es lo que voy a hacer yo Y por esta zona Espero que se escuche bien el audio Ya me atasque Nada mas de comenzar el video El cañon lo tengo yo Pero a mi como Martins no nos gusta Porque yo no se controlarlo todavia Lo estoy intentando Para destrozarlos a todos Y... A ver como nos va a partir Tenemos que destrozar a todos los bots Que estan aqui Que Martins no pasa que no pudo Esos son muchos se juntan Y ya cada bot que saca humo Lo que no supo Martins Es que cada bot que saca humo ya Se va con... Se va a una zona donde esta un bot Para que lo ayude Si son astutos los bots Que todavía tienen las armas Pero... Ya te destroce Por esta zona tambien hay bot Martins Que tu no visitaste Que aqui esta uno mira Martins hizo una zona Yo voy a hacer la otra zona Que a Martins le falto Y si alcanzamos Pues... Pues... Destrozamos a los demas Pues... Destrozamos a los demas Se hace que tiene escopeta eh? Porque yo no tengo escopeta Yo tengo una... Amatriadeadora La esta sacando humo a él Que humo fuego ya Somos unas maquinas... Pardas Tal vez dejare el link en la descripcion del video El canal de mi amigo Se hace que por esta zona Se hace que por esta zona Termine Martins Hay un bot Que por este... Te faltó... El mapa esta grande Y... Como esta grande Pues te faltaron muchos bots Se hace que por aqui ya no hay Vamos girando aquí ya Hay dos... Aquí hay dos Sobre esta montaña Hay dos por aqui asi A ver... Vamos a ver... Uy... Que paso Je... Lo malo de mi carro Que no tiene gato Y... Si no tiene gato Es... Que... Si me volteo Pues ya leio Ah! Me dejaron su una llanta Me había fijado Donde estan los otros bots Por ahi... Es que aquí había dos bots Hayan tres por esa zona De las sesiones de Andakira Y ninguna le di Frenamos 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 Como... Como... Dijo mi... Mi compañero Martins Hay que quitarle primero las armas Para que... Pues ya tengas mas ventaja, no? Que no te haga daño El disque bot de Martins De... Activar los... El bot... Junto de el No fue la... Mejor opcion Porque... Pudo que... Se le clasera Pero lo bueno que no se le clasera Era... Este sonidito es lo que nos... A mi me gusta Tal vez también a Martins Entonces... Me dijo que también le gusta Este sonidito Y... Y... Aquí hay otros... Voy por la zona de Martins Que fue... Por ahi atrás se me hace que hay otro bot En una parte de la derecha Eh... Abajo... Esta el mapa Si tu... Mira ves... Como no me parece ese bot Si... Hasta que lo... Hasta que te disparas Se... Te parece Y... Mira si mira No te aparece Osea... A mi casi no me gusta el mapa Por... Por confiarme Tienes que necesitar una... Y lo... Ya... No... Me voltee... Me voltee... Me voltee... Ah si tengo gato Me equivoque... Tengo gato No se lo quite... No se lo quite... Con este carro es el que estoy jugando en el... Online... Ya no tiene arma... Ya eres todo mio... Este sonidito que nos gusta... Saludos a una compañera de escuela... Que se llama Jeffrey... Que me dijo que la saludara... Saludos Jeffrey... Saludos Jeffrey... También a... Fernando... Eh... Fernando... El de... La nariz... De cotorro... Jeje... Mister cot... Mister cotorro... Que se escapa... ¿Ves? Van contra un compañero que esta aca... Por aca hay otros tres... Y por estas zonas... Y los que... Estos carros que estan por esta zona... Tienen mas... Mas... Mas armas... Que me van a explotar... Que me... Que me explotar... Ese ese ya no tiene... Eh... Armas... La escopeta es... Intento quitar la escopeta... Porque la... Porque me van a explotar... Que me explotar... Que me explotar... Que me explotar... Que me explotar... Falta el otro... Ahí está Uy, dije, ya se me ha quedado Uy, ¿qué fue eso? ¿Así tengo ejecueta yo? No Vamos a ver con otro Con este, a ver si podemos Primero vamos contra las más fuertes Espérense que vamos a construir Vamos a Ponerle Otro Esta pieza Es una Una chulada Aunque no tanto porque Me equivoqué Le quitamos el gato Porque, ¿cómo se llama? Nomás te aumenta una de energía Y tengo, para tener cuatro armas Necesito quitar una Y si vamos con dos matralletas Y dos escopetas A ver si me deja No, ¿ves? Me dice que uno Me falta una de energía No puedo Vamos a ver si puedo Desparar frente Lo que es Lo que es Se me movió el juego Vamos contra ti Dijimos que vamos Pero primero Lo más fuerte, ¿no? Estas rampitas Me gustan Y ya me volteé Pues vamos otra vez Por no tener el gato Es lo que me pasa Y aquí Damos vuelta Ahora sí Vamos bien Activamos nuestro bot Ahí está Voy a entrar Nos Tomar por saco Nos quitó bastante vida No bastante Teníamos 500 Ya tenemos 493 El sábado Tal vez haga directo Ya me quitaron una llanta Lo que no Si me quitan una llanta Yo también se las quito Un bot Un carro Se pudiese llamar así Me quedé otra vez Atascado Estamos otra vez aquí ya Eh No sé si como Saludos a A una compañera Que me dijo que la saludara Eh Se llama Jeffery ¿Ya Jeffery contenta? Está bien A Fernando Mister Cotorro Mister Nariz y Cotorro A Martín Le faltó esta zona Algunos Algunos No Tatoras Pero en este Si En algunos Tatoras Y es lo que no me gusta A ver si no viene Su compañero A ayudarlo Y va a poner Y va a poner Hay que quitarle las llantas Tú también vas a pillar Pidió primero el que lo venía a ayudar Te faltó esta zona Martín Tú te fuiste por aquella Eh Te faltó esta zona Acá hay otro Acá hay dos Sabes Sabes Dos o uno Y lo voy a rodear Porque está por aquí así Te faltó por esta zona Lo Lo que no te fijaste Es que Eh Por la zona que te fuiste Fue la más chunga Que te había sido Aquí está Míralo Frenamos Y nos volteamos Oh Qué bueno Ok Ya comenzó otra vez la partida La otra la tuve que reiniciar Pues porque ya no podía Voltearme Y también fue cierto Que tú te fuiste Por una zona muy chunga Martín Me dejaron sin las dos llantas principales Ahí está No, no puedo dar vuelta Poquita pero No puedo dar Por los cuerdos Es que Me atoro Por eso Lo que tengo aquí Mira Es que ya tengo las dos llantas principales Y los que están en esta zona Con las que se vino Martín Son una de las zonas más chungas Este es un bot que Pues no hace nada Es como para que entrenes No te disparan No, nada Ya me enfadé Tal vez hagan una intransición Ahí está uno ya Uno ya me está pensando A disparar, no sé de dónde De allá atrás ya lo vi Ya entré a zona chunga Rampa Por aquí está uno también Aquí es la zona chunga Porque aquí están todos juntos Y como los bots El que se vea más pillado Va con sus compañeros A que los protegen Y no creo poder Matar a todos Me mataron Pues ahora vamos Vamos con otro Que sería este Vamos De modo que no puedo disparar por atrás Ah, sí, sí puedo Ah, no, no puedo Vamos primero con la zona chunga Para donde se fue Martín Ahora aquí está uno Vamos a hacer la rampa bien Ok, te llego por acá ¿Ves? Aquí ya se me juntaron dos Normalmente estos tienen De dos armas Este ya no me preocupo Pero lo demás Hay que quitarle las armas Y ya luego las matamos Le quitamos las llantas primero Ah, este que no tiene armas Este que tiene armas ¿Aquí se me juntaron de tres? Ahí está otro sin armas Y muere Que se me acercan por atrás Otro que muere Me gusta que maturran Porque se escucha chido Que te quites ¿Sabes que te quiero destrozar? Ya son todos en esta zona Ya me encargué Ya los Otro ¿Sabes que también se juntó El que estaba por aquí así? Si no es así Pues vamos por él Son todos en esta zona Sí, entonces Sí, también se unió La fiesta Que he estado por aquí así Nos encargamos Si, esta es una máquina ¿Te gusta? Es una máquina Parda Vamos con los que están acá Esos también Me tocan un poquito Las narices Porque se juntan Vamos rodeando Si seguimos así Aquí está uno Este tiene Escopeta Lo estamos destrozando Como si nada Muerto Muerto Uy Ostras Ostras Como me dejó Tenemos gato ¿No? Sí, tenemos gato Ustras Ostras Viene este Fibrado Viene este Pensando que nos va a matar Saludos también a Fátima Monserrat También me lo pidió Que me la saludara Se volteó Se volteó Se volteó Es nuestra oportunidad También le pudimos Le quitar el gato Para el que no se voltee Esto nos está costando Un poquito más Ya nos quita una llanta Ya nos quita una llanta Si nos quita una llanta Nosotros le quitamos la vida Un poquito más Le quitamos Pero suficiente Ahí está Un poquito más Un poquito más Destruido Esto si nos puso Más finos Que nada No creo Porque No creo Pasarla Me quito Un montón De vida Este si Nos costó Todos son Nuevos Ahí está otro Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¿Soy yo o no era? No era Vamos a intentar Que no nos destroce A destrozarle Primero Tiene dos balas Dos pistolas No podíamos hacer Nada más Nos mató Pero este Pero este No teníamos Empezamos con este No Este 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 es una máquina Te saca fuego Lo bueno que también Tiene Si le acaban la munición Vamos con estos Vamos con estos Te invito a que arras No sé por qué Porque me aparecen Todos estos Vamos con lo que queda acá Si le quedan No, no lo di Ahí tiene que Ahí tiene que Que el tranquilo Ahora Veamos como se mueven Es más difícil Oh, lo volteamos ¿Lo volteamos otra vez? Y incendiamos Muerto ¿Quién más nos queda? ¿Uno que está lleno? Espérense ¿A qué no lo podemos hacer? ¿Listo? Ya está Medimos Deja que cargue Listo De tres balazos ¿Lo matamos? Sí, lo matamos De tres balazos de estos Lo matamos ¿Lo quiero? No, lo tengo yo Ya vi que no se puede Con Con mis carros No, todavía no son suficientes para todos los bots No, todavía no son suficientes para todos los bots Y que casi le doy Ahí está uno Entonces para atrás Pero este no tanto Este no me está para ni nada No me da gusto Como está más lejos Pues tardan en llegar Ahí casi le dejamos Viene por nosotros Ya no es yo No sé que nos estaba incendiando Pero no Que nos pone fino, eh Si nos pone fino También nosotros Y también nosotros A él Siguiendo Se disfarando más No, todavía no son suficientes para todos los bots Destruido Destruido De ese Quitamos lo de atrás No, todavía no son suficientes para todos los bots Que nos está poniendo fino No 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 saco humo ya No saco humo Que no tengo balas No tengo balas Pues a poco Pues hasta aquí Vamos a dejar chicos Ojalá que les haya gustado Si fue así Denme un buen like Por favor Suscríbanse Un saludo También para Juan Y 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 ¡Suscríbete!